Desarrollo Social y Económico para Centroamérica El pasado lunes se celebró en nuestro país el foro La Nueva Agenda Social y la Integración Económica de Centroamérica como inicio de las negociaciones del Acuerdo Económico entre Centroamérica y la Unión Europea. Representantes del área se reunieron con N. Colandaburu, director de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, quien presidía la Delegación de Alto Nivel. Este tratado permitirá a nuestros productos llegar a un mercado de 500 millones de personas. Los asistentes al foro manifestaron su deseo de que el acuerdo abra el camino a nuevas oportunidades de empleo, estabilidad social y económica para millones de centroamericanos. El Tratado con la Unión Europea busca el desarrollo de políticas claras, más allá de un acuerdo comercial, en áreas como desarrollo sostenible, defensa del medio ambiente, cohesión social, derechos humanos, derechos laborales, justicia y lucha contra la violencia y el crimen organizado. Así lo hizo ver el director de Relaciones Económicas de la Comisión Europea. Lo que queremos con este tratado de asociación con la Unión Europea y de América Central es una cosa que vaya más allá del comercio, que sea un acuerdo más amplio en competencias en campos de cooperación, con tres pilares, el pilar de la cooperación política, el pilar de la cooperación económica y el pilar, claro, comercial. Por otra parte, el presidente de la República se refirió a las necesidades que tenemos los centroamericanos de reafirmar la apertura comercial como herramienta para el desarrollo. La Unión Europea está enviando un mensaje muy claro al mundo. Si la apertura de mercados es importante para el bienestar de los pueblos más pobres, es igualmente importante asegurar que esos pueblos estén en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades que brinda el comercio internacional. El libre comercio puede contribuir al progreso de Centroamérica y al bienestar de sus habitantes si, y solo si, se acompaña con políticas nacionales orientadas en tres direcciones. En primer lugar, aumentar la inversión social para mejorar las capacidades de los centroamericanos. En segundo lugar, aumentar la productividad de nuestras economías. Y en tercer lugar, dar solidez a nuestras instituciones políticas, tanto nacionales como regionales. Plenamente conscientes de la magnitud de nuestros retos y, sobre todo, llenos de esperanza, los centroamericanos emprenderemos esta nueva etapa de nuestras relaciones con Europa. No será sino la voluntad de los centroamericanos la que construya un futuro de bienestar para nuestros pueblos. En el camino hacia el porvenir será muy poco, casi nada, lo que nos regalen. El futuro hay que ganarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!